¡Macho con macho! ¡Mujer con mujer! ¡A vacilar esta noche todas juntas, señores y señores! ¡Claro que sí! ¡Seguimos! ¡Mujer con mujer! 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 ¡Mujer con mujer ¡Gracias! 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 Nosotros seguimos contener con la buena cumbia, la gentima onda, ya vemos que se van animando a bailar, muchísimas gracias, usted que anda por ahí, por supuesto, con tu familia, con tu prima, con tu hermana, con una sovia del mejor amigo, y si anda con mujer a cale huevo. Aguantamos que llego, ven, 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 Aguantamos que llego, ven, 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 ven. Aguantamos que llego, ven, 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 ven. Aguantamos que llego, ven, 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 ven. Aguantamos que llego, ven, 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 ven. Aguantamos que llego, 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 ven, 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 ven. ¡Gracias! 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 Bueno señores, nosotros les hemos comprobado el calor La tierra de la gana es un palerito y no va a suerte, porque nosotros aprendamos ¡Comenzamos! Y por supuesto, todos unidos, vamos a matar el bonito ¡A esto venimos! ¡Gracias!